El presunto autor material de un crimen y otras cuatro personas fueron detenidas por la policía por su presunta vinculación en el asesinato de un arquitecto que fue acribillado en Jaramijó la noche del sábado. Se verificó y se logró la detención de cinco ciudadanos que de acuerdo a los reportes y a las investigaciones podrían estar vinculados directamente a la muerte del arquitecto. Sin embargo se los llevó a audiencia y en audiencia se les dictaminó 30 días de prisión preventiva. Según las investigaciones preliminares la víctima fue citada para concretar un trabajo en un terreno vía Puerto Atún donde sus victimarios lo esperaban para asesinarlo. El arquitecto recibe una llamada, recibe una llamada a que acude a ese lugar, entonces podemos colegir de que él habría conocido a estas personas. Dos menores de edad habrían sido testigos del crimen. Pero no entendemos por qué lo citaron, si ese terreno no le pertenecía ni al arquitecto, si no era de otra persona que se hizo presente el día de los acontecimientos. Tres de los cinco detenidos tenían antecedentes penales por robo, investigación y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Dos hipótesis se manejan en torno al asesinato de segundo A de 39 años de edad. El sábado también se registró el asesinato de segundo A de 33 años de edad en la vía interbarrial del barrio Las Cumbres de Manta. 12 muertes violentas se han registrado en el distrito Manta en lo que va del 2018.